Carlos Olmedo, a cargo de algunos escritorios de Asia y áreas de cooperación internacional y funcionario de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante entrevista se refirió al puntaje que deben obtener los jóvenes que desean ingresar a la universidad en el exterior. Los puntajes del CENESID, es una prueba, los puntajes dentro de la prueba del ENES, que es el examen nacional para la educación superior, son progresivos, entonces este tipo de examen se toma en otros países y si bien, como usted menciona, el estudiante que ha sacado 956 es un puntaje alto, le ayuda para acceder a varias carreras, sin embargo, por ejemplo, el puntaje para obtener las becas de la universidad, hasta ahora el promedio se ubicó alrededor de 970, entonces cada vez va subiendo, porque como digo, esa es la característica de estas pruebas, si bien entra la misma cantidad de gente, digamos, para las becas, pero el promedio va subiendo. Las pruebas que realiza el CENESID son de razonamiento, con la finalidad de conocer la capacidad de respuesta de los jóvenes. Hay varios objetivos, por ejemplo, tener una base nacional, con el examen nacional, antes era solamente para públicos, ahora también es para las escuelas, para los colegios privados, entonces se tiene primero una estadística nacional, que el país ha carecido de un mapa, de sus componentes, de sus estudiantes, en cuanto a sus capacidades, entonces con este examen se sabe las habilidades de cada uno, si bien no es un examen de conocimiento aún, es un examen aptitudinal, entonces al menos se conoce el componente de los ecuatorianos, el rendimiento como está ahora. Además, Olmedo dijo que en la actualidad la educación en el Ecuador está progresando gracias a los puntajes que obtienen al momento de rendir las pruebas del ENES. Y de hecho se ve como va progresando, ya luego de un tiempo prudente podrá ser de conocimiento, como debería ser, diferentes áreas del país, como la educación ha estado olvidada, entonces ahora se requiere que las áreas se vayan nivelando, entonces todavía no se puede, por eso todavía no se puede tomar un examen de conocimiento, porque no sería justo. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.